Conceptos básicos y habilidades generales Tipos de viaje El viaje en el tiempo Entendemos por viaje en el tiempo al recorrido que un personaje realiza cuando dentro de un texto literario se desplaza de una época a otra Por sus características generalmente futuristas este tipo de viaje se ha asociado con la ciencia ficción subgénero literario en el que se muestra una sociedad futura o probable intervenida por la ciencia y la tecnología Estos recorridos aparecen como oportunidades realistas y concretas nunca figuradas o metafóricas donde uno o más personajes viajan efectivamente por variados motivos desde un espacio a otro a través del tiempo Veamos ahora el siguiente ejemplo El anuncio en la pared parecía temblar bajo una móvil película de agua caliente Eccles sintió que parpadeaba y el anuncio ardió en la momentánea oscuridad Safari en el tiempo S.A. Safari es a cualquier año del pasado Usted elige el animal nosotros lo llevamos allí usted lo mata Una flema tibia se le formó en la garganta a Eccles la voz saliva empujando hacia abajo la flema Los músculos alrededor de la boca formaron una sonrisa mientras alzaba lentamente la mano y la mano se movió con un cheque de 10.000 dólares ante el hombre del escritorio Este Safari garantiza que yo regrese vivo No garantizamos nada dijo el oficial excepto los dinosaurios Se volvió Este es el señor Travis su guía Safari en el pasado Él le dirá a qué debe disparar y en qué momento Si usted desobedece sus instrucciones hay una multa de otros 10.000 dólares además de una posible acción del gobierno a la vuelta Este fragmento corresponde al cuento El ruido de un trueno del escritor de ciencia ficción Ray Bradbury En él podemos ver cómo el protagonista contrata a una empresa específica para que lo transporte en el tiempo y lo lleve a cazar dinosaurios